Iniciamos con la capacitación de este día. Conocer las normas y medidas que deben respetar en la preparación de los alimentos es importante para los prestadores de servicios, pues con ello pueden ofrecer un mejor producto a sus clientes y mantener la adecuada operación de su negocio. Así lo consideraron participantes del curso Manejo Higiénico de Alimentos organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico, como Patricia Márquez, empleada de una paletería. Y bueno, lo que nos están comentando aquí es muy importante también. Hay cosas que no las sabíamos, sobre todo en cuestiones de los manejos, de cómo se llama, de desinfectar, aparte de lavarse las manos, también hay que darle desinfección a todo lo del área. Por su parte, Verónica Meneses, representante de una comercializadora de alimentos, destacó la importancia de que los prestadores de servicio conozcan el marco legal y lo respeten. Yo creo que este tipo de normas nos ayudan mucho porque son muy específicas en cuanto al manejo, muy en específico de los alimentos, son muy importantes y sí es tener la conciencia, sobre todo de conocer estas normas que a veces las dejamos pasar. Y obviamente acudir, en este caso, a las instancias correspondientes, que bueno, en este caso es la Acuapris, que nos rigen en esa materia. Estos cursos no solo están dirigidos a quienes ya tienen un negocio, sino también a aquellas personas que buscan emprender. Es el caso de Aide Patiño Rojas. Venimos a este tipo de cursos para estar conforme a las normas que nos piden, para poder dar un buen servicio con las normas higiénicas que se requieren. Es muy importante este tipo de cursos que nos da la Secretaría porque esto que comenta usted, registrado de marca y demás, higiene y demás de todo tipo, nos permite ampliar qué otras cosas podemos hacer, pero de forma correcta. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.